A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo Buenos días hermoso Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, hermano en Cristo que bendición una vez más, madrugando con el Espíritu Santo de Dios que bendición estar de pie todos los días, es una bendición, es un privilegio estar delante del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial es un privilegio pedir continuamente su misericordia, su favor que bendición, estamos sanos, estamos con vida, hermano, estamos con salud y si usted no tiene mucha salud, pues tenemos al Sanador, al Dios el Sanador que también nos puede restaurar en todas nuestras cosas que bendición, de verdad es una bendición, es una mañana de gloria dale gracias a Dios y yo te invito a ti que nos unamos al Espíritu Santo de Dios para que en el nombre de Cristo Jesús le demos gracias al Señor en la medida en que le damos gracias a nuestro Padre, sabe nuestra alma se va liberando nuestras penas se van liberando, toda enfermedad, toda tristeza de verdad que es como un refrigerio a todas esas cosas que nos pasan como seres humanos el darle gracias a Dios, cuando le damos gracias a Dios de verdad que nuestra alma es liberada y entonces nuestro Espíritu revive y es una bendición iniciar el día presentándonos delante de Dios Espíritu Santo y Juego te invitamos para que nos ayudes a darle gracias a Dios como debe ser de acuerdo a tu palabra Padre gracias Señor en esta hora te damos muchas gracias por habernos regalado a tu Hijo amado Dios gracias Señor una vez más por las pruebas Señor, por las aflicciones porque ellas nos acercan a ti gracias Señor porque tú nos das vida Señor nos das vida eterna oh Padre bueno gracias Señor porque cuando estamos acongojados, afligidos Señor quizás tanto menesterosos tú estás ahí inclinando tu oído Padre para escuchar nuestro clamor gracias Señor porque tú guardas nuestra alma todos los días gracias Señor porque tú salvas nuestra alma oh Dios mío gracias porque tú amas a tus siervos, a tus hijos aquí estamos Señor unidos todos en un mismo gemido Dios con el Espíritu Santo de Dios Padre gracias Dios, gracias Señor por la misericordia que tienes para con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros familiares gracias Señor porque a ti clamamos todo el día gracias Padre en el nombre, nombre que es sobre todo nombre el nombre del Señor Jesucristo gracias Señor porque tú alegras nuestra alma Padre a ti levantamos nuestra alma en esta mañana gracias porque tú eres el único Dios verdadero tú eres bueno, perdonador o gran yo soy gracias Señor porque tú eres grande misericordia y tú perdonas nuestros pecados Padre gracias Señor en esta mañana pedimos perdón de pecados Señor y nos lavamos como siempre con la sangre del cordero inmolado gracias Señor por esos clavos oh Señor por esa corona de espinas de tu Hijo amado gracias por los sacrificios de Cristo que nos limpia y que nos conduce a pastos verdes a ser cada día mejores gracias Señor porque tú escuchas nuestras oraciones tú siempre estás atento a la voz de nuestro ruego Padre gracias porque aunque a veces creemos que tú estás dormido que tú no oyes que tal vez estás lejos Padre tú estás ahí en silencio Dios en silencio trabajando para todo aquel que en ti confía Padre gracias porque en el día de nuestras angustias te llamamos y tú respondes Señor tú consuelas nuestra alma oh gran yo soy gracias Señor por perdonar nuestros pecados oh Señor ninguno hay como tú entre los dioses ni obra que igualen tus obras Padre gracias Señor porque eres grande hacedor de maravillas solo tú eres Dios altísimo tú eres nuestro Padre tú eres nuestro Abba Padre gracias Abba Padre te decimos en esta mañana gracias Señor porque tú nos enseñas tus caminos caminaremos entonces en tu verdad Padre gracias Abba Padre porque tú afirmas nuestro corazón para que tema tu nombre gracias porque tú afirmas el corazón de aquel que está conectado con el Espíritu Santo Padre bueno gracias Señor porque guarda nuestra alma gracias porque nos enseñas tus sendas, tu justicia gracias porque nos has adotado como hijos gracias Señor por eso te alabamos oh Jehová Dios mío con toda nuestra alma, con toda nuestra mente con todo nuestro corazón por eso en esta mañana glorificamos tu nombre para siempre oh gran yo soy gracias Señor por tu misericordia que es grande para con nosotros gracias Padre porque has librado nuestras almas de las profundidades de Seol gracias porque nos libertas del enemigo oculto Señor gracias porque nos libertas Señor de las eternas llamas del infierno gracias Señor porque dice tu palabra que los soberbios Señor no entran en tu eterno reino Padre gracias Señor en ese nombre nombre que sobre todo nombre el nombre de Cristo Jesús Padre gracias por las almas Señor rogamos intercedemos por las almas perdidas Señor por aquel que va oh Dios camino a la oscuridad por aquel que rechaza tu nombre oh Señor Jesucristo rogamos por aquel que no quiere saber nada del Dios Altísimo rogamos por aquel oh Padre que se aparta de la ley de los mandamientos del Dios Todopoderoso rogamos por ellos oh gran yo soy rogamos por los enfermos por los perdidos por los que sufren oh Padre Celestial Padre gracias Señor gracias oh Padre bueno rogamos por esa alma oh Dios que está en los hospitales en las clínicas oh Padre rogamos por el enfermo levántalo Padre con tu gran poder con tu gran misericordia Padre gracias porque tú tienes cuidado de las almas oh Padre bueno gracias por ser nuestro Padre Celestial Abba Padre te amamos Abba Padre en esta mañana bendice y levanta al perdido Padre bendice y levanta al que está afligido bendice y levanta al que está menesteroso guarda su alma Padre bueno porque tú eres un Dios peadoso, clemente y hermoso Padre rogamos por la paz de Colombia rogamos por la fuerza pública Padre rogamos para que protejas a los policías Padre rogamos para que tu mano de poder oh Dios esté sobre Colombia y cese el fuego cese oh Padre el derramamiento de sangre Padre ten misericordia de Colombia ten misericordia y guarda oh Dios a todos los servidores públicos Señor guarda oh Dios del cielo aquel que busca la paz oh Señor y que aquel que guarda la ciudad guárdalo Padre y levántalo con tu gran poder Señor destruye todas las obras de las tinieblas todo espíritu de maldad Señor todo espíritu sangriento Padre repréndelo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret oh Señor Padre gracias te damos gracias en ese nombre nombre que sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén gloria a Dios como decía al final de la oración en ese nombre nombre que sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesucristo de Nazaret oígalo bien en ninguno otro hay salvación nos dice el Padre no hay otro nombre bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino el Señor Jesucristo que promesa y es tan lamentable para muchos que no confían en aquel en aquel que es el que tiene las características de el salvador del mundo nuestro Señor Jesucristo es muy lamentable porque muchos confían en otros dioses es muy lamentable porque otros confían en el Dios Buda en el Dios Mahoma en el profeta no sé quién en el Maestro unos dioses raros que todos hacen parte de las tinieblas hermano es triste por lo menos en mi caso conozco amigas incluso conozco comerciantes que mantienen el el altar del Buda porque creen que ese es su Dios el Dios de la prosperidad y que lamentable porque están desviados de la gran verdad y la gran verdad de esta vida es Jesucristo en Nazaret hermano la palabra nos dice no hay otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos el amor de Cristo pero más el amor del Padre y hablando del amor del Padre hermano déjeme decirle usted amará a Dios con todo su corazón usted amará a Dios con toda su alma con toda su mente con toda su fuerza cuando usted pueda apreciar la profundidad de su amor cuando usted y yo podamos entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cuando podamos entender porque a él se le da el nombre nombre sobre todo nombre en el cual podemos ser salvos sabe usted amará a Dios con todo su corazón cuando usted pueda entender su gran amor porque Dios Padre con tanto amor con tanto cuidado y sin escatimar ni a su propio hijo hermano proveyó todos los detalles todo para que nosotros los seres humanos sus hijos pudiéramos ser transformados por la verdad y pudiésemos alcanzar salvación en ese nombre dado a los hombres en el nombre de Jesucristo de Nazaret qué bendición poder entender el sacrificio de Cristo en la cruz es más usted debería de admirar su amor de admirar la sabiduría de Dios hermano cuando pueda entender la providencia de la salvación a través del Señor Jesucristo de Nazaret qué tristeza tantas personas que confían en otro menos en el Salvador del mundo confían en las cartas confían en el tabaco confían en el brujo confían en el hechicero adoran el Buda adoran a Mahoma es lamentable cuando Cristo Jesús lo dio todo y recuerde porque no hay otro ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesucristo de Nazaret hermano porque el Señor Jesucristo porque Jesucristo es el único hombre que tenía las cualidades para ser un salvador del mundo por eso Dios Padre el Dios de justicia designó a aquel hermano que tenía todo el amor y todo el poder para redimirnos a nosotros del pecado hermano no podemos olvidar que tenemos un enemigo y que vivimos en medio de dos poderes el bien y el mal hermano y por eso vino del Señor Jesucristo a esta tierra para deshacer las obras de las tinieblas y podamos ser libres bajo la autoridad del Señor Jesucristo y nos dice la palabra y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos cuantos adoran al Buda cuantos adoran al Mahoma hermano ellos son descendientes de Adán y nacieron con pecado original y son el mismo diablo en cambio Cristo es el único hombre que nació sin pecado en esta tierra porque no es descendiente de Adán el primer hombre además todos sabemos fue concebido por el poder del Espíritu Santo vino a este mundo a darnos salvación eterna y lo más hermoso por eso se dice porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino al Señor Jesucristo ¿sabes por qué? porque el Señor Jesucristo es el único el único ser humano en esta tierra que tuvo el amor el amor y el poder para redimirnos de la maldición hermano y fue Él el que abrió el camino de la salvación nos dice la palabra abrió el camino de la salvación a toda la humanidad hermano cuando fue crucificado en la cruz del Calvario y Dios Padre buscaba algún hombre en la tierra y no lo halló no había ningún hombre en la tierra que pudiese cumplir las cualidades de un salvador por eso Dios Padre tuvo que encarnarse en su Hijo amado y enviarlo a esta tierra para que nosotros pudiéramos llevar una vida libre de pecado y así poder ser salvos que bendición ser hijos del Dios Altísimo por eso hermano todos aquellos que crean en este nombre nombre que sobre todo nombre o hermanos serán perdonados de sus pecados y podrán alcanzar la salvación y la vida eterna todo aquel que crea en el Señor Jesucristo oígalo bien será trasladado de las tinieblas a la luz admirable y recibirá la autoridad la autoridad y las bendiciones de ser hijos de Dios reciben la autoridad que da la luz admirable cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador recibimos al maravilloso Espíritu Santo el regalo de Dios Padre que nos va a convencer del pecado de la justicia es el Espíritu Santo que nos lleva a los pies de Cristo y es el Señor Jesucristo que nos lleva al trono de gracia porque Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie oígalo bien nadie puede ir al Padre si no es a través del Señor Jesucristo nos dice su palabra nombre que sobre todo nombre hermano que promesa que nos asegura el Señor Jesucristo pero sabe aparte de darnos salvación nos asegura también la salvación de nuestros hijos es que es una bendición hermano por eso tiene que aferrarse al Señor Jesucristo para que para poder asegurar sus hijos en la salvación esta promesa hermano la encontramos aquí mismo en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 31 mira lo que el apóstol Pablo le dijo al carcelero cuando estaban en prisión ellos le dijeron creen en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa que bendición creen en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa hermano es una promesa por eso tenemos que creer en Él por eso tenemos que llevar los hijos a los pies de Cristo y cuando somos fieles en oración cuando somos fieles a la palabra de Dios cuando somos fieles en los mandamientos cuando venimos y creemos de corazón en el Señor Jesús Él se encarga de la salvación de tus hijos por eso estamos obligados a orar por nuestros hijos por nuestra casa cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa vale la pena creer en el Señor Jesús claro que vale la pena hermano y recibimos el don del Espíritu Santo cuando reconocemos al Señor Jesucristo vamos a reconciliarnos en esta mañana Padre gracias Señor por tu palabra gracias Señor por habernos regalado a tu Santo Espíritu gracias Señor Jesucristo por haber pagado el precio en la cruz Padre gracias Señor en esta hora Señor Jesucristo nos queremos reconciliar una vez más contigo y decirte que te reconocemos como siempre como nuestro único y verdadero Salvador te abrimos las puertas de nuestro corazón y te recibimos como nuestro único y verdadero Salvador Señor Señor Jesucristo escribe nuestro nombre en el libro de la vida danos la vida eterna y la compañía de tu Santo Espíritu Señor Jesús una vez más y en esta mañana consagramos nuestra alma nuestro espíritu a tu sangre preciosa consagramos nuestros pensamientos nuestras emociones consagramos oh Señor Jesucristo todo aquello Dios del cielo de la tierra que nos pueda dar liberación a través de tu sangre preciosa toma nuestras emociones y te rogamos que a la hora de la muerte reciba nuestra alma como pacto que hacemos contigo en esta mañana Padre gracias Señor gracias por tu bondad gracias por este devocional gracias por que nos llenamos de tu presencia de tu gloria gracias Señor por tu poder gracias Padre y yo ruego Dios por la persona que está conectada con el Espíritu Santo de Dios para que ella sea liberada Padre de toda fuerza de las tinieblas de toda trampa oculta del enemigo Satanás ruego Padre para que la protejas en medio Dios de este tiempo tan peligroso tan violento Padre guarda a la Padre como a la niña de tus ojos protégelo con tus ojos tus ojos que son llamas de juegos resplandecientes Apocalipsis 1.7 oh gran yo soy bendice la Padre yo declaro sobre ella Padre protección divina sanidad en su cuerpo sanidad Dios en sus emociones oh Padre bueno y declaro en el nombre de Cristo Jesús tu promesa que está escrita en Isaías capítulo oh Dios 54 versículo 17 Padre que ninguna arma forjada contra ella prosperará Padre y que condenará toda lengua mentirosa que se levante en juicio porque está en la herencia de tus hijos oh gran yo soy Padre ruego Dios que tu sublime Espíritu Santo Padre le dé a esta persona oh Dios la fe necesaria por la cual siempre pueda clamar a ti en oración que se aferre a tu palabra que se aferre a tus caminos que se aferre a tus promesas que espere en ti que tú harás Padre tú harás tú responderás Padre y que espere en tu tiempo en tu reloj Padre porque el reloj tuyo es diferente al reloj humano Padre gracias Señor ruego en el nombre de Cristo Jesús que le ayude Padre oh Dios a desprenderse de todo pensamiento negativo de toda duda Padre y que se esfuerce por cumplir tus mandamientos Padre para que gocemos oh Dios de vida eterna y brillemos como el sol al lado de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Dios Padre toda la gloria es para ti he orado como dice tu palabra en el nombre nombre que sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret Amén Amén y Amén hermano iniciamos el día con la bendición de lo alto con la protección divina lleno del poder de Dios lleno de la presencia del Dios Todopoderoso hermano recuerde Dios está preparando morada eterna para usted una casa hermosa donde tendremos vida eterna y brillaremos como el sol en la nueva Jerusalén al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando decidimos caminar de la mano del Señor diciéndole no al pecado y obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios Dios le bendiga feliz día le amo en el amor de Cristo Jesús Amén Amén y Amén Hebron TV la señal que te bendice